Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. En la bulliciosa ciudad de Tianjin, China, se encuentra un lugar único y especial que ha cautivado a visitantes y locales durante décadas, la Plaza de la Ópera y el Teatro al Aire Libre. Este espacio ubicado en el corazón de la ciudad es un escenario para la cultura y las artes tradicionales chinas, donde los espectadores de ópera, danza y música se entrelazan con la vida cotidiana de la comunidad. Mi experiencia en esta plaza y teatro al aire libre me permitió sumergirme en la rica herencia cultural de China y presenciar la magia de un espectáculo tradicional chino con sus dragones danzantes y sus vibrantes trajes típicos. Mi viaje a la Plaza de la Ópera y Teatro al Aire Libre comenzó en un cálido día. Desde el momento en que llegué quedé impresionado por la belleza y la atmósfera especial de este lugar. La plaza en sí, un espacio amplio y ajardinado, bordado por árboles frondosos y cuidados jardines, los bancos de piedra parecían ofrecer un lugar tranquilo para sentarse y observar a la gente pasar. El Teatro al Aire Libre es el punto focal de la plaza y se destaca por su arquitectura tradicional china. Con tejados de tejas curvas y elaborados detalles de madera, es aquí donde se llevan a cabo los espectáculos culturales y artísticos que atraen a multitudes de todas las edades. Antes de adentrarme en el Teatro al Aire Libre, desexplorar los alrededores de la plaza, me di cuenta que este lugar no es solo un escenario para las artes, sino también un punto de encuentro social. Las familias se reúnen aquí para disfrutar de un día en el parque, los amigos charlan en los bancos y los vendedores ambulantes ofrecen una variedad de bocadillos y golosinas. La razón principal de mi visita a la plaza al Aire Libre era presenciar un espectáculo tradicional chino y en particular ver la danza de los dragones chinos. Esta forma de arte es una parte integral de la cultura china y tiene un largo historial que se remonta a miles de años. Los dragones chinos son símbolos de buena suerte y prosperidad y las danzas se realizan en festivales y celebraciones importantes. Al acercarme al Teatro al Aire Libre, pude escuchar el sonido de los tambores y platillos que resonaban en el aire. Era una señal de que el espectáculo estaba a punto de comenzar. La emoción se palpaba en el ambiente mientras los espectadores se acomodaban en sus asientos y se preparaban para presenciar este increíble espectáculo. La música traer de China comenzó a llenar el aire. En ese momento los dragones chinos entraron en escena llevados por un grupo de hábiles manipuladores. Los dragones eran impresionantes en su longitud y colorido. Sus cuerpos sinuosos se movían con gracia y agilidad y sus cabezas se alzaban hacia el cielo mostrando expresiones de alegría y determinación. La danza de los dragones chinos es una exhibición de destreza y coordinación. Los manipuladores trabajan juntos para hacer que los dragones se muevan en patrones complejos y ejecuten acrobacias impresionantes. Los movimientos de los dragones imitan relaciones cotidianas como estirarse, girar y saltar. Cada gesto tiene un significado simbólico y forma parte de la narrativa de la danza. Mientras observaba el espectáculo con asombro me di cuenta de que los dragones interactuaban con la audiencia de una manera única. Se acercaban a las filas de los haciendos extendiendo sus cabezas hacia los espectadores para recibir ofrendas de dinero en sobre rojos y una tradición china que simboliza la buena fortuna y prosperidad. La audiencia respondía con aplazos y vitores mientras los dragones se movían de un lado hacia otro, creando un ambiente festivo. Además de los dragones chinos, otro aspecto destacado del espectáculo fueron los trajes tradicionales que lucían los artistas. Los trajes eran de una obra arte en sí mismos con colores vivos y detalles intrincados que evocaban la rica historia de China. Las mujeres que participaban en el espectáculo llevaban trajes hanfu que son vestimentas tradicional china y que se remontan a siglos atrás. Los hanfu se caracterizan por sus faldas largas y amplias y sus mangas anchas, que les da un aspecto elegante y majestuoso. Cada traje estaba decorado con bordados elaborados y telas de colores brillantes que realocían bajo las luces del escenario. Los hombres llevan trajes tradicionales chinos como el Changshan, que es un atuendo de cuello alto y botones que se cierra del lado derecho. Estos trajes a menudo se complementan con un sombrero o una capa, dependiendo de la ocasión. Los colores de los trajes eran variados y vibrantes, lo que añadía un elemento visual al impresionante espectáculo. La atención al detalle en la confección de los trajes era evidente y cada pieza se ajustaba perfectamente al personaje que representaba. Los trajes añadían una capa adicional de autenticidad y espectáculo que transportaban a la audiencia en otro lugar y época. La música desempeña un papel fundamental en la asa, los dragones chinos y en los espectáculos tradicionales en general. Durante el espectáculo, un grupo de músicos tocaban instrumentos tradicionales chinos como el erhu, un instrumento que es de cuerda, la pipa, que es un instrumento de viento y los tambores. La música era emotiva y evocada, añadiendo profundidad y emoción a la actuación. Una de las características más notables de la música tradicional es su capacidad para transmitir emociones y contar historias sin necesidad de palabras. Cada nota y cada melodía tienen un propósito y un significado, y los músicos son maestros en crear atmósferas que complementan la relativa de la danza. Mientras los dragones chinos se danzaban y los músicos interpretaban sus piezas, me sentí transportado por la música. Las melodías eran conmovedoras y emocionantes, y pude sentir la energía de la pasión de los artistas ponían en su arte. La música era una parte integral de su experiencia y tocaba el alma de los espectadores. Una de las cosas que esta experiencia fuera tan especial fue la conexión con los artistas y la comunidad. Después del espectáculo, tuve la oportunidad de hablar con algunos de los participantes. Descubrí que muchos de ellos eran miembros de la comunidad local que habían agregado sus habilidades y tradicionales artistas de generación anterior. Hablar con los artistas me permitió comprender mejor la importancia de preservar las artes tradicionales en un mundo en constante cambio. Me contaron historias de cómo habían aprendido sus habilidades de sus padres y abuelos y cómo se sentían honrados de poderlas compartir con las nuevas generaciones. También descubrí que la comunidad local se involucra activamente en la organización de eventos culturales en la Plaza de la Ópera, desde la recaudación de fondos hasta la promoción de espectáculos, la comunidad se une para apoyar y celebrar su herencia cultural. Mi visita a la Plaza de la Ópera y el Teatro Aire Libre en Tianjin fue una experiencia enriquecedora que me permitió sumergirme en su rica cultura y tradicional de China. Los danza de dragones chinos, los hermosos trajes tradicionales y la emotiva música crearon una experiencia inolvidable. Pero lo que más me impactó fue la conexión en la comunidad y la tradición. Esta plaza y Teatro Aire Libre son mucho más que un lugar para espectáculos, son un testimonio de la dedicación de las personas en su comunidad. Hasta aquí hemos llegado en este episodio, muchas más gracias, en unos días volvemos con otro video más. Hasta luego.